Nublado el cielo estaba. Lluvia caía sin parar, mojando las grandes torres que en su tiempo se usaban como lugares secretos atestados de magia. Algunas con tejados de colores del mar, otras con el paso del tiempo derruidas. Estas últimas creaban riachuelos que bajaban con velocidad hacia las diferentes plantas del castillo. Nada se salvaba, ni los recovecos más ocultos donde se encontraban las celdas. En uno de ellos, un prisionero esperaba una libertad inexistente. Sus captores nunca volvieron a por él, así que encerrado se hallaba desde hace tanto tiempo que arañas le hacían compañía. Sobrevivir fue lo más duro, pero lo había conseguido, sobre todo gracias a un don que le habían otorgado. Podía hacer crecer árboles si disponía de una semilla y un poco de tierra. La semilla era fácil. Siempre tenía alguna en su bolsillo. Un manzano estaría genial para subsistir. Lo difícil fue encontrar la porción de terreno, que para su desgracia estaba demasiado lejos de la puerta. Por tanto, el crecimiento no le permitía crear ayuda en su escape. Desde entonces se alimentaba a base de manzanas. Y para suerte también de él, el agua de las lluvias se colaba siempre en su celda. Aunque esta vez parecía más fuerte que nunca. Tanto era así, que una enorme ola de agua abrió la puerta de su celda. ¡Estaba salvado! Salió airoso de aquel rincón con una sonrisa de felicidad abrumadora. Recorrió los pasillos hasta dar con la salida. Pero tras ver lo que le esperaba afuera tuvo miedo. Retrocedió hasta su prisión y se quedó encogido hecho un ovillo. La realidad era aterradora. La realidad era aterradora.